Hombres armados y a bordo de camionetas del Cártel Jalisco Nueva Generación participaron en el desfile del Bienestar en Cirándaro, localidad de la Tierra Caliente de Guerrero. El grupo criminal participó en la fiesta de San Nicolás Tolentino el pasado domingo. De toda la región, solo en Cirándaro tiene presencia el Cártel Jalisco. En el resto de la zona domina la familia michoacana. Gracias por ver el video.